y María Luisa, también tenemos una sorpresa para ti porque también buscamos ahí, entre tus afectos, entre tus amores, entre tus cariños un mensaje en este que será otro festival para ti, otro festival tan importante que lo vas a enfrentar con todo el profesionalismo y las ganas que siempre hemos mi amor, te queremos mucho, estamos muy orgullosos de ti vamos a estar apoyándote todos estos días y estas noches estamos seguros que te vas a lucir como siempre porque te has preparado con mucho profesionalismo, con energía, con mucho trabajo y a ti Pancho, mandarte un abrazo enorme hemos tenido el privilegio de conocerte personalmente tuviste la gentileza de invitarnos a tu casa, de presentarnos a tus padres y hemos conocido no solo al gran animador que eres sino también a ese hombre sencillo, alegre, bondadoso que tiene tanto que dar en este festival de viña así que un abrazo a los dos y mucha suerte mamá, te amo y ojalá que lo haga muy bien y a ti igual Pancho mamá, te amo ojalá que te vaya bien en el festival de viña del mar y también te mando un saludo Pancho mamá, eres el mejor ejemplo de mamá que alguien pudiera tener te quiero mucha suerte y sé que lo vas a hacer increíble, eres muy esforzada y tú igual Pancho besito, mami te quiero mucho un beso mi amor y ojalá el besito arriba del escenario sea cortito Mari te deseamos toda la suerte del mundo en este viña del mar 2024 fechamos de menos pero sabemos que lo vas a hacer estupendo como siempre de parte nuestra, de todo tu equipo del buenos días a todos que es el matrimonio de Chile que lindo oye que regalo más lindo nos dieron se pasaron gracias esta frase eres el mejor ejemplo que dice la derecha son los máximos tu hija bueno es el mejor regalo que una mamá le pueden decir lejos lejos bueno porque uno al final todo es por los hijos todos los que estamos aquí al final pues si para que vamos a andar con cosas todos podemos tener pasión por nuestro trabajo quererlo, esforzarnos sacarnos la mugre pero nada se compara al afecto de un hijo a lo que uno los ama a lo importante que son en la vida uno por ellos dejaría todo y gana algo así lo máximo los amo gracias mi bebé nos mandaron el beso nos mandaron el beso corto el beso corto pero todos te mandaron